Solo Sokoa confrontó a Cody Rose hoy en SmackDown y le propuso tener el combate de mañana en reglas linaje. Bloodline Rules, mañana en el combate de SummerSlam entre Cody Rose vs Solo Sokoa por el campeonato indiscutible. Hoy en SmackDown se confirmó esa nueva regla. Eso pone el combate más interesante de la cuenta. Como todo el mundo sabe, en el último WrestleMania, WrestleMania 40, Roman Reigns y Cody Rose tuvieron un combate Bloodline Rules. Donde Roman Reigns salió perdiendo. En un combate de Bloodline Rules puede aparecer quien sea. Puede aparecer La Roca, puede aparecer Undertaker, puede aparecer Roman Reigns. Puede aparecer quien sea a la hora que sea. No hay reglas básicamente. Señores, en el segmento de hoy de SmackDown, Solo Sokoa le dijo a la gente de Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio, reconozcan a su jefe, Tribal. Y, como lo dijo Solo Sokoa, se le cumplió el hecho. Bueno, señores, Cody Rose dice que el día de mañana cuando suene la campana, todo el asunto del cinema, del linaje, se va a terminar de una vez por todas. Palabras de Cody Rose. Y Solo Sokoa le dijo lo siguiente, respondiéndole. Cuando tú derrotaste a Roman Reigns, dijo Solo Sokoa. Oye lo que dice Solo Sokoa a Cody Rose. Cuando tú derrotaste a Roman Reigns, tú derrotaste al jefe tribal más débil. Mírame, Cody. Yo no soy débil. Soy todo lo contrario. Soy más peligroso. Dice Solo Sokoa. Y, escuchen este dato. Apareció también, señores, el linaje. El linaje apareció rodeando a Cody Rose y a Solo Sokoa. Y apareció Jacob Atup, Tamatonga. Y Cody Rose no le tiene miedo al linaje. Y Cody Rose dice lo siguiente. El combate entre Solo Sokoa versus Cody Rose será bajo reglas del linaje. Prende tu like y activa la campana, mis caballeros. Prende tu like y activa la campana. Mi nombre es Sergio Latino. Seguí Cody Rose. Esta noche los títulos, o Solo Sokoa le responde. Dice Solo Sokoa dice lo siguiente. Solo Sokoa dice. Esta noche los títulos en parejas regresan a The Blood. Y Solo Sokoa responde, diciéndole a Cody Rose. Esta noche los campeonatos en parejas regresan al linaje. Y mañana en SummerSlam, el campeonato indiscutible regresa al linaje. Damas y caballeros, Solo Sokoa dándole con todo a Cody Rose en este segmento picante. Horas antes de su combate mañana en SummerSlam. No solamente, señores. Cody Rose tiene que luchar en otro combate bajo reglas del linaje. Ante otro jefe tribal. Palabras de Cody Rose. Hasta ahí quedó todo, señores. Este combate, estas reglas están interesantes. Recuerden, señores, que mañana en SummerSlam, The Miss. The Miss es el anfitrión. The Miss que nació en Cleveland, Ohio. Esa es su ciudad natal. The Miss mañana va a ser el anfitrión de SummerSlam 2024. Y donde va a estar muy interesante, señores, este combate, esta historia. Esta historia está tomando unos colores muy interesantes. Y recuerden, hay muchos rumores, hay muchas noticias que están saliendo de que Roman Reigns va a regresar mañana para lo que viene siendo SummerSlam. Y que Roman Reigns no va a regresar solo. Roman Reigns viene con compañía. Roman Reigns viene con una ayudita. Según los rumores, Jukileo o Ikuleo, el hermano de Tamatonga, va a regresar mañana con Roman Reigns. Esa noticia está por todos los lados en el internet. Otro dato también, señores, que ha salido. Si la Fatu. Escuchen esto, señores. Este dato son rumores. Si la Fatu. Bueno, no son rumores, es un hecho. Si la Fatu está en Cleveland, Ohio. Ya, hoy. Si la Fatu está en Cleveland, Ohio. Ese es el otro primo de ellos. Si la Fatu. Ya está en Cleveland, Ohio. Y los rumores están diciendo que si la Fatu puede ser que aparezca mañana a ayudar al jefe tribal. Esta noticia es tan picante. Estás nopiendo el internet. ¿Quién va a ayudar a Roman Reigns? Esa es la pregunta. ¿Estás entre Jukileo o si la Fatu? Prende tu like, activa la campana. Mi nombre soy Ellos Latino. Vamos a estar en vivo esta noche a las 10 de la noche. Y vamos a estar también en vivo mañana a las 7 de la noche para ver en vivo SummerSlam. Yes, sir. SummerSlam mañana a las 7 de la noche. No olvides de prender tu like, activar la campana, suscribirte. La pregunta es... Are you ready? SummerSlam 2024. SummerSlam 2024, el pay-per-view que va a estar muy interesante. Prende tu like, activa la campana. Saludos para Juan Camilo, Ricardo, todos los muchachos. En los comentarios, denme sus opiniones. ¿Qué usted opina? ¿Quién va a ganar entre Cody Rose versus Solo Sokoa? Mucha gente dice que mañana va a retener Cody Rose. Mientras que otros dicen que Solo Sokoa debe de ganar campeonato. Solo Sokoa se merece la oportunidad. Solo Sokoa se ha ganado el puesto como el jefe tribal de esta era. El hombre que mantuvo al linaje vivo. Mientras que Roman Reigns estaba afuera. Señores, el más grande de todos los tiempos. Roman Reigns regresa mañana. Esto sabe. νε demoledor. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.